graduandos, personal, docente, administrativo, técnico y de servicio civil del Instituto San Buenaventura. Para nosotros es un privilegio enorme contar con la presencia de todos ustedes, que nos honran en este momento tan especial para este grupo de jóvenes que hoy son la promesa de una nueva juventud incorporada al proceso laboral de nuestra amada Honduras. Bienvenidos todos ustedes. Buenas noches. A continuación, tengo el gusto de presentarles a ustedes nuestros invitados de honor esta noche. En la mesa principal tengo para ustedes al máster, licenciado Moisés Abillo, director de esta institución. La secretaria de esta institución, licenciada, Sandy Cuello. Nuestro padrino de promoción, el señor Cantalicio Paz. Padrino de graduandos, ingeniero, Carlos Eduardo Rodríguez. El director distintal municipal de San Francisco de Ayamuá, licenciado Guido Abillo Martínez. El licenciado Gregorio Ventura. El licenciado Gregorio Ventura. Docente de novedo grado y vedario de recorrido en su alcaldía de finanzas. Vamos a hacer un compadre espera a la licenciada Máster, que en un momento nos acompaña. Presidente de la Asociación de Padres de Familia, la profesora Janil Alvarado. Es un privilegio contar con la presencia de cada uno de ustedes. Bienvenidos a este acto tan especial, en este marco maravilloso de lo que representa Tula Pansá. Uno de nuestros lugares insignes en el cono sur. Una preciosidad, una joya majestuosa, como decimos nosotros, desde la tierra que sabe a cariño. El Instituto San Buenaventura se siente complacido esta noche, 2022, para graduar a estos jóvenes maravillosos. Esta noche que han cursado, se han esforzado y están aquí, atentos ya a recibir su título, que los acredita como bachilleros técnicos profesionales en contabilidad y finanzas. Bien. En este momento tengo el agrado de presentarles a ustedes, al personal administrativo, docente y de servicio civil de nuestra institución. Voy a llamar a la profesora, la licenciada María Cristina Díaz, orientadora de esta institución. Un aplauso para ella. Ella está muy ocupada de conocimiento de la compañera, una persona muy activa. A la licenciada Karen Elizabeth Reyes, consejera de estudiantes. A la licenciada Gerard Rosibel Zúñiga, asistente de laboratorio de ciencias naturales. A la maestra, Vilma Rosa Leyva Pineda, que se encuentra presente. Un fuerte aplauso para ella, que es el tracónico de los muchachos, hacer las cosas bien en este evento. Muchísimas gracias a la maestra, Vilma Rosa Leyva. A la licenciada Marina Monilla, docente de tercero de Educación Básica y bachillerato de Educación Básica. A la licenciada Clara Inés Lizardo Tejeda, docente de tercero de Educación Básica. El licenciado Walter Antonio Quiñones Alemán, docente de tercero de Ciclo de Educación Básica y bachillerato de Educación Básica y bachillerato de Cotabría y Finanzas. A la licenciada Lourdes Teresa Pérez Díaz, docente de tercero de Ciclo de Educación Básica y bachillerato de Cotabría y Finanzas. Al personal de Servicios Civil, a la licenciada Ana Ruth García, auxiliar de contabilidad. A la secretaria Marisa Paz Miranda, oficinista mecanógrafa. A nuestra querida Marta, Marta Lida Miranda, quien es la que mueve, es el montón de todos nosotros en la institución. En este momento, un fuerte aplauso para ella. Y su servidor ahora que al frente, la licenciada Seriente Larellana para servirle a todos ustedes. Continuando con este programa que hemos preparado con todo cariño, probablemente con la emoción más grande de haber graduado a este grupo de jóvenes, continuamos con esto, con lo más importante, pienso yo, en este momento, que es la entrada de los jóvenes graduandos a su lugar especial. Llamo en este momento y van acompañando a sus padres, ¿verdad? Con sus respectivos padres. Ana Rosa Vallecillo Hernández. Ana Rosa Vallecillo Hernández. Un aplauso para ella, por favor. Estamos transmitiendo en vivo, a través de la página de Facebook, Honduras desde Adentro Internacional, la graduación del Instituto Oficial San Buenaventura. Un momento muy especial para que sus padres les acompañen a ocupar su lugar en el momento previo de recibir su título. Gracias al Quintil Patrocinio, el padrino de la graduación. Ana Yanitza Leonardo Carías. Nos acompaña también a ocupar su lugar acá al frente. Y gracias a nuestra amiga Aurora Sabión desde la Unión Americana. La acompañan sus padres, Reina Isabel Carías, Héctor Leonardo, para que la lleven a su lugar donde va a estar esta noche en espera del momento culminante, maravilloso de recibir un título proporcional. Fuerte el aplauso. Que se demuestre ese cariño, por eso dice San Buenaventura de la Tierra que sabe a cariño. Demostrémoslo con el aplauso fuerte a estos jóvenes porque se lo merecen. Continuamos con la señorita Eli Victoria Perdomo Cortés. Acompañada por sus padres María Zoyla Cortés, José Alfredo López. Es un momento indolvidable para estos jóvenes. Es su primera etapa donde incursionan a la vida profesional. Y es apenas el principio de un hermoso camino que de la mano de Dios ha de ser un éxito. Continuamos con la señorita Emily Angelina Medina Domínguez. Le acompañan sus padres, Miriam Daniela Domínguez, Machi Lleaga Medina. Y la felicidad es notoria en cada uno de estos jóvenes. Ha valido la pena el esfuerzo de todos estos años. Y todos compartiendo con ellos esta felicidad. Señorita Gisela Mayí Grivas Hernández. Le acompañan sus padres, señora Marta Hernández, señor Franklin Grivas. Aplausos fuertes, recibamos los tiempos con esa emotividad. Contagiámonos de esa alegría. Porque gracias a Dios estamos llegando, finalizando un año más. Y ellos cumpliendo parte de su vida profesional. Continuamos con la señorita Glenda Marisol Argueta. La acompañan sus respectivos padres y también la premiamos con un aplauso. Que se escuche el cariño, que nos demostremos este afecto, compartiendo con ellos momentos emotivos. Continuamos con la señorita Glendis Saray Castellanos Villanueva. La acompañan Sandra Marisol Rodas, lo del castellano. Para llevarla al lugar que la corresponde previo a la recepción de su título respectivo. No perdamos la emoción, compartamos. Es un momento muy especial y Dios nos ha regalado una noche muy linda para que la disfrutemos con estos jóvenes y disfrutemos con ellos en éxito. Momentos muy especiales. Muchísimas gracias. A su lugar, jóvenes. Gracias, padres de familia. Continuamos con la señorita Yatsiri Nicole Alvarado Paz. Vamos a premiarla también con un fuerte aplauso. La acompañan la señora Messina Paz, señor Nahum Alvarado. Momento especial para estos jóvenes. Llegar a este importante lugar de preferencia para recibir un título profesional. Bienvenida, Yatsiri. Esta transmisión es gracias al gentil patrocinio de Cantalicio Paz. Y a nuestra amiga Aurora Sabión desde la Unión Americana. Doris Enamorado. También recibimos esta hermosa invitación. Gracias a ellos, es posible esta transmisión. Estamos aquí disfrutando el rumor de esas aguas del Río Blanco que nos engalanan y nos susurran al oído. Estamos felices, que estamos compartiendo la vida, agradecidos con Dios. Continuamos con la señorita Catherine Michelle Baca Vallecillo. La acompañan la señora Doris Vallecillo. Aplausos también para recibir a esta joven. Con la emoción que representa este momento de graduación de bachiller técnico profesional en contadoría y finanzas. Y el Instituto San Buenaventura San Galana, con la presencia de cada uno de ustedes. Continuamos con la señorita Leslie Azucena Domínguez Sevilla. Acompañada de Medanis Sevilla y Osmar Domínguez. Y ese es San Buenaventura. Y es el Instituto Oficial San Buenaventura. Feliz, regocijado, viendo a cada uno de estos jóvenes. Que definitivamente son una promesa para esta hermosa patria que se llama Honduras. Continuamos con la señorita Luz Nayeli Moreno Vázquez. Acompañada por Luz María Moreno. Para ocupar su lugar, previo a recibir su título profesional esta noche. Gracias compañeros docentes, personal de servicio civil, administrativo. Porque el esfuerzo también está aquí plasmado. A la sociedad de padres y familia que nos han hecho un apoyo enorme este año. ¿Verdad? Gracias. Ustedes son los que permiten, con la ayuda de Dios, llegar hasta aquí. No ha sido fácil. Es un camino largo, pero muy interesante y sobre todo maravilloso. Porque uno se da cuenta de la grandeza de Dios. Recibimos a la señorita Marilyn Yuliza Vallecillo. Acompañada por Daniel Yuliza Vargales y Salomón Vallecillo. Se pasa con este ánimo. Esos aplausos me llaman. Estamos tristes y aquí no cabe la tristeza. Todos nos embargan la emoción que estos muchachos están viviendo. Gracias. Muy amables de su parte. Y el Instituto Oficial San Buenaventura se los agradece. Y estos jóvenes también. A continuación, la señorita Naidely Giselle Ferreira Paz. Acompañada por la señora Dina Giselle Paz. Bien, la premiamos con el aplauso de este tiro. Y han pasado momentos tristes, momentos alegres. Una mezcla de emociones y esta noche, una más para compartir. Y ahora vamos con los caballeros de este grupo de graduandos. Darwin, Danilo, Domínguez López. Acompañado por María Amparo López y Alexis Domínguez. Acompañado por María Amparo López. Gustavo Díaz. También le premiamos con el aplauso respectivo. Muy bienes. Este es el premio al escorte. Gracias compañeros. Gracias a todos los que nos honran con su presencia esta noche. En este marco de Pula Pansal. Llamamos a José Emilio Pinto Leonardo. Lo acompañan, señor Esther Andrade y José Emilio Pinto. Esta transmisión es gracias a nuestra amiga Aurora Sabión desde la Unión Americana. Muchísimas gracias, Aurora, por el gentil patrocinio de esta transmisión. Gracias también a nuestro amigo Cantalicio Paz. Hay que agradecerle a Dios. Gracias a ellos dos es posible esta transmisión de esta graduación. Llamamos a José O'Querín Jiménez Domínguez. Lo acompañan, Irene Marlene Domínguez, Manuel de Jesús Jiménez. Acompanen ustedes con este aplauso. Y compartamos con estos jóvenes este momento especial. Llamamos posteriormente a Marvin Yair Romero Amaya. Y lo recibimos con Marvin Yair Romero Amaya y Marvin Romero Amaya. Y la compañera que me lo ha recibido. Esa mano tiene que estar lista para aplaudir porque estamos compartiendo. Nosotros somos los que hacemos que este momento sea mucho más bonito. Que lo disfrutemos de cada instante porque estos jóvenes se sienten felices y nosotros con ellos. Llamamos a Olman Giovanni Savillón Correa. Lo acompañan. Es Ernesto Tito Savillón Santos Correa Ríos. Un aplauso. Desde la tierra que sabe a mi niño. Agradecidos por un año más. El 2022. No ha sido camino fácil, no ha sido un camino sencillo. Pero ha valido la pena para estar aquí y recibir ese primer título porque faltan muchos más. En este momento, Olman va a ocupar su lugar. Agradecemos a sus padres por acompañar, igual que al resto de los padres de los jóvenes. Y llamamos a Pascual de Jesús Hernández Amaya. Que lo acompañan, Pascual de Jesús Hernández y María Ramón Amaya, sus respectivos padres. Aplausos, por favor. Para Pascual. Uno de nuestros integrantes. Que con mucho esfuerzo, agradezco aquí. Digno de invitarlo. Un joven que es una promesa, digo yo, al igual que sus compañeros, para este país. Para esta patria que se llama Honduras y que estamos llamados nosotros a engrandecerlo. Y ese es el grupo de 21 graduando de la promoción de este año 2022. Que tenemos el gusto de tenerla con el nombre del profesor Roberto Armando Ordóñez Flores. Invito a los jóvenes, por favor. No les voy a decir qué se sienten porque vamos a algo muy, pero muy importante. Yo creo que en el transcurso que llamé a los jóvenes, he dicho que nada es posible si no es de la mano de Dios. Y entonces, vamos a eso. Voy a invitar a la mesa principal y a nuestros invitados que nos sobran en nuestro presente, nos pongamos en pie. Y llamamos al alumno Pascual de Jesús Hernández para la invocación a Dios. Y una hoja se mueve, si el Señor no lo permite. Bueno, en esta hora de la noche, bienvenidos a todos a este evento muy especial que el Señor nos permite poder estar en este lugar. Que el Señor les bendiga a cada uno. Es importante poner en la mano de Dios todo. Sabemos que sin la ayuda de Dios no estaríamos en este momento tan memorable. Entonces, en esta oportunidad, vamos a orarles junto a nuestro Dios, que sea Él tomando el control, desde principio a fin, para que todo lo que hagamos, todo lo que tenemos planeado hacer en esta hora, Él esté presente y nos guíe. Les voy a pedir, por favor, que todos cerremos nuestra vista, que creemos nuestro rostro, ya que el Señor se merece respeto y reverencia. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora tan maravillosa, Señor Jesús, de la noche, gracias te damos, oh Dios. Gracias por la vida, primeramente. Gracias por la salud. Gracias porque Tú nos permites, Señor, el poder estar aquí en este lugar, en este lugar precioso, en este evento, Señor Jesús, ya que gracias a Ti podemos haber logrado esto, mi Dios amado. Los que estamos aquí, los que vamos a agradar, los Padre, Ustedes que nos ha permitido y dado la sabiduría, el entendimiento, para poder llegar hasta este momento, Señor. Yo te ruego, Jesús amado, en esta hora, que Usted, Padre, bendiga a todos los que hoy están aquí, que todo lo que vayamos a hacer, oh Dios, sea Usted guiando, guiando cada uno, Padre. Que este evento, Señor, se lleve a cabo, Usted esté aquí, Señor, tu Espíritu Santo en este lugar, mi Dios amado. Damos gracias, Señor Jesucristo, a todos aquellos, aleluya, que Usted ha permitido estar aquí, los docentes que los han inspirado, y todas las personas que hoy están aquí, Señor, siendo parte de este evento, Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos, mi Dios amado, en el nombre santo de Jesucristo. Amén y amén. Gracias a todos. Gracias a Él porque nos permite estar aquí. Voy a pedirles que permanezcan en esa posición cada uno, por favor, a los que están sentados, les agradecería que se pongan en pie. Es un momento importante. Voy a solicitar con todo respeto, un minuto de silencio, por la madre de Yatsiri, y por todas aquellas personas que hemos perdido en el transcurso de este año, y por nuestro estimado colega, el licenciado Raúl Discoa, que aún lo recordamos. Vamos a pedir un minuto de silencio, rogándole a Dios, por el eterno descanso de su alma, con todo respeto. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches y bienvenidos a este emotivo evento de graduación 2022. No quiero empezar sin antes extender un agradecimiento muy especial a aquellas personas que nos han colaborado como institución para poder desarrollar los proyectos de infraestructura que hasta el momento estamos llevando a cabo en nuestra institución y me refiero a la municipalidad a la municipalidad a la municipalidad a la municipalidad de San Francisco de Yohua que preside el ingeniero Carlos Eduardo Rodríguez Sosa al proyecto hidroeléctrico Río Blanco que preside Don Cantalicio Paz Sabión también un agradecimiento muy especial a inversiones turísticas Pulapanzac que preside el ingeniero Héctor Alberto Ferreira Sabión a la dirección municipal de San Francisco de Yohua que preside el licenciado Guido Adolfo Martínez por apoyarnos para que el proceso educativo se lleve de una forma adecuada él dirige la educación de nuestro municipio de una forma acertada y por eso estamos aquí este fin de año el escolar celebrándolo a lo grande y no podemos dejar de menos a la asociación de padres de familia quien representa la licenciada Arjani Alvarado a los padres de familia a los estudiantes al personal docente y de servicio civil muchas gracias por apoyar al Instituto San Buenaventura para poder desarrollar nuestros proyectos de infraestructura sabemos que este es el comienzo todavía no terminamos verdad es el comienzo de un proceso que primeramente Dios de su mano y con el apoyo de todas las fuerzas vivas de la comunidad y del municipio lo vamos a lograr tengo la fe y la esperanza puesta en Dios que este fue un año de proezas pero el año que viene será mucho más para nuestra institución hoy viernes 25 de noviembre del 2022 es un día marcado en la historia para el Instituto San Buenaventura ya que brindamos a la sociedad 21 nuevos profesionales del Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanza profesionales que están dotados de calidad educativa, de entusiasmo, de perseverancia, de tenacidad, de empatía pero sobre todo de muchas ganas de seguir adelante y con la mano puesta en el creador del universo vamos a salir adelante estas y otras cualidades les harán brillar como profesionales y como personas el Centro de Educación Media San Buenaventura agradece primeramente a Dios por darnos la vida por darnos la salud por bendecirnos día con día de tener la oportunidad en nuestra comunidad de contar con un Centro de Enseñanza de la Educación Media Dicho Centro Dicho Centro dotado de los mejores profesionales, profesionales capacitados en cada una de las diferentes áreas que nos hace prestar servicios educativos de la más alta calidad a nuestros estudiantes es un momento de resaltar la labor del personal docente que a pesar del cansancio, el estrés laboral y los afanes del día a día han estado dispuestos a lo largo de todos los años de los 23 años que tenemos de estar funcionando como institución en la comunidad de decir sí estamos con la disponibilidad de darles la mejor calidad educativa de enseñarles los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que les harán ser hombres y mujeres de bien que van a estar con la disponibilidad de poder apoyar al desarrollo de nuestro país un país que anhela ese desarrollo un país muy rico pero lastimosamente por décadas muy mal administrado pero tenemos la confianza de que estos profesionales van a aportar lo que el país necesita para seguir adelante somos un país muy grande un país de muchas oportunidades lo que tenemos que saber hacer es saberlas aprovechar pero sobre todo saberlas explotar también agradecemos a los padres de familia que durante estos años han sabido desarrollar un trabajo excepcional para que sus hijos alcancen sus sueños y metas preciadas sabemos que no ha sido una tarea fácil pero tampoco ha sido imposible y muestra de ella es que hoy están sintiéndose orgullosos de tener a sus hijos ahí al frente vestidos de elegancia vestidos de orgullo graduándose obteniendo un título que muchas personas quisieran tenerlo pero lastimosamente no tienen las posibilidades para poder estudiar padres de familia yo desde lo más profundo de mi corazón les felicito y les doy las gracias por no haberse dado por vencido sabemos que ha sido un camino difícil de atravesar pero la confianza en Dios y la perseverancia les ha hecho seguir adelante apoyar y empujar a sus hijos porque muchas veces los adolescentes y los jóvenes se sienten acorralados en un callejón sin salida que no saben hacia dónde ir pero ahí han estado ustedes como padres de familia enseñándoles el camino que deben seguir para poder alcanzar su sueño agradecerles como institución a los padres de familia por la confianza brindada a esta institución y ceder en nuestras manos la educación de sus hijos con gratitud a esta confianza hoy les entregamos a sus hijos como los mejores profesionales a ustedes queridos jóvenes que hoy se convierten en profesionales no saben la emoción que me causa ver tanta felicidad en sus rostros rostros llenos de orgullo y llenos de esperanza de saber que han llegado a la meta no al final solo a una meta comparto esa felicidad con ustedes y no es para menos tanta felicidad quizás algunos de ustedes se han preguntado o se están preguntando en este preciso momento ¿cómo logré alcanzar mi sueño? la respuesta es muy sencilla usted soñó y en esta vida todos soñamos todos pero usted no se quedó ahí en un sueño usted trabajó día con día trabajó incansablemente con persistencia con constancia para poder alcanzar esos sueños y a pesar de las adversidades que da la vida que son muchísimas usted nunca desistió usted siguió adelante se tropezó se levantó se levantó siguió y es ahora que ese esfuerzo y esa dedicación se le está engalarnando con el apreciado sueño de alcanzar su título profesional la gran familia del instituto San Buenaventura está de fiesta y no porque ustedes se van porque la vida de ustedes de la institución nos llena a nosotros como docentes y como institución en general de un cúmulo de sentimientos encontrados quisiéramos tenerles ahí siempre para estar muchas veces discutiendo muchas veces riéndonos muchas veces regañándoles pero créanme que esos regaños que cada docente que cada personal administrativo o directivo que les hicieron en su momento yo nunca tuve el honor de regañarles algún día ustedes lo van a agradecer y van a decir valió la pena esa regañada esa llamada de atención que nos hicieron nuestros docentes porque eso contribuyó a que ustedes sean los mejores profesionales serán los profesionales que la sociedad necesita para que nuestra Honduras sea más próspera Honduras necesita de hombres y mujeres emprendedores soñadores entusiastas capaces resilientes honestos jóvenes capaces de trabajar con tenacidad y dedicación para cumplir las metas anheladas hagamos de nuestra patria juntos una Honduras próspera una Honduras de la cual nuestras futuras generaciones nos van a agradecer el trabajo que hicimos nosotros en este momento siempre siempre he manifestado que Dios nos brindó el privilegio de nacer y crecer en un país rico en todos los aspectos tenemos que explotar esas riquezas que nosotros tenemos como oscureños no es necesario decir me voy a ir para Estados Unidos porque entonces los doce años que hasta aquí algunos trece han cursado educándose en nuestro país los van a echar a perder porque en Estados Unidos o en otro país nuestro título de aquí no cuenta verdad ya van a ir a trabajar de ayudantes de albañil en la construcción en limpieza y en todo hoy cierran un ciclo estudiantil ciclo que les deja un conglomerado de aprendizajes anécdotas experiencias vividas amistades y por qué no noviazgos y amores difíciles de olvidar de cada experiencia vivida han obtenido un aprendizaje mismo que les será útil para la vida a partir de hoy se abren nuevos ciclos y escenarios diferentes para ustedes algunos continuarán con su educación superior otros se introducirán al mundo laboral y otros de repente van a emprender su negocio van a ser emprendedores sin importar el escenario donde se encuentren nunca duden de sus capacidades siempre tengan presente que han sido educados para la vida y que las capacidades que poseen les harán salir de cualquier situación por muy difícil que ésta sea pero sobre todo tengan presente que Dios sus padres y nosotros estaremos ahí para empujarles siempre aunque ustedes ya no sean parte de nuestros estudiantes siempre estarán presente en nuestro corazón y siempre podrán contar con nosotros recuerden que el éxito alcanzado como enradez y esfuerzo le da sabor a la vida que conseguir cosas pequeñas es dar un paso firme hacia el éxito en cometidos mayores pero sobre todo tengan presente que un título no sirve si no tenemos calidad humana si perdemos nuestra humildad y nuestra identidad como hondureños tenemos que tener siempre presente que no somos más que los demás por haber alcanzado un título sea de media universitario o post universitario todos ante los ojos de Dios somos y seguimos siendo iguales quiero pedirles algunas cosas y ya con esto voy a cerrar primero sean honrados no hay mayor satisfacción en la vida de un profesional que caminar con su frente en alto su dignidad como profesional la deben de cuidar en cualquier área donde se encuentren no permitan que la corrupción entre a sus corazones seamos profesionales de bien con honradez sencillez pero sobre todo con calidad humana segundo seamos emprendedores tengamos esa visión de desarrollarlos como micro pequeño mediano o gran empresario todos podemos en la medida que nosotros lo logramos alcanzar vale la pena fracasar por intentar dar un triunfo que dejar de triunfar por el miedo al fracaso tercero seamos resilientes créanme que yo soy la cara de los golpes que da la vida la vida la vida nos golpea una y mil veces pero nosotros tenemos que aprender a seguir adelante a pesar de las adversidades si nos toca nadar contra la corriente hagámoslo si las fuerzas nos abandonan hagámoslo con el corazón tengamos siempre la visión de ser grandes cuarto sean ciudadanos auténticos ciudadanos capaces de defender nuestra patria en cualquier área donde nosotros estemos parados tenemos que sentirnos orgullosos de haber nacido en una Honduras que nos necesita como profesionales y que nosotros vamos a trabajar para poderla desarrollar quinto seamos solidarios es la parte fundamental de todo profesional no vamos a dar lo que nos sobre sino lo que esté en nuestro corazón recordemos que hay muchas personas que presentan diversas necesidades en la vida pero nosotros si tenemos un poquito de lo poquito que tengamos compartamos con los demás quien no vive para servir no sirve para vivir lo dijo la madre Teresa de Calcuta sexto renuncien a la mediocridad ustedes no son profesionales mediocres nuestros docentes no les formaron como mediocres ustedes siempre tengan presente de que todo lo que ustedes pueden si ustedes quieren lo van a lograr en el querer está el hacer verdad la misma Biblia lo dice recuerden que somos en el mundo como estrellas fugaces y en el corto espacio donde nos toque vivir dejemos una huella y no una huella negativa sino que huellas positivas séptimo hagan de Dios su mejor amigo socio inventor recordemos que Dios es quien nos dio la vida Dios es quien nos da la salud Dios es quien nos da la fuerza de seguir adelante y Dios es quien nos ha dado esta maravillosa familia que nosotros podemos contemplar podemos acariciar recibimos los que quiero recibimos los que amos y también los damos verdad octavo seamos en la vida puentes y no muros un puente es lo que conecta a uno con el otro verdad siempre estemos dispuestos para la otra persona cuando esta nos necesite un muro es aquella barrera que nos impide vernos los unos a los otros nosotros decidamos que vamos a hacer un puente o un muro haciendo lo anterior llegarán a ser hombres y mujeres capaces de hacer un cambio significativo en nuestro país todos hemos soñado con una Honduras próspera ahora nos queda trabajar sin cesar sin cesar perdón hasta lograr lo que hemos soñado solo me resta felicitarles y deseo lo mejor para cada uno en esta nueva etapa como profesionales le pido a Dios que les abra esas puertas que ustedes necesitan para seguir creciendo porque no se van a quedar ahí ustedes van a continuar última cosa que les pido no se conformen con lo que ustedes tienen sigan adelante siganse preparando la vida estudiantil no terminó aquí la vida sigue quisiera quisiera deseo que de repente de algunos de ustedes que están aquí puedan ser el alcalde municipal o la alcaldesa municipal en algunos años el gerente de una empresa director municipal de educación o el director de este centro educativo cuando yo estaba estudiando no soñé ser director del centro educativo cuando me metí a estudiar a la universidad yo soñé ser director del San Buenaventura y ese sueño con constancia perseverancia y no desistir hoy lo alcancé y ustedes esos sueños que ustedes han soñado valga la redundancia lo van a lograr pero trabajen van a trabajar para alcanzar esos sueños que no se quede ahí en un sueño hay que despertar y ponerse a trabajar felicidades a todos y que Dios les bendiga hoy mañana y siempre muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy agradecido con el licenciado Moisés Avignon creo que las palabras elocuentes que él acaba de expresar deben escalar en cada uno de nosotros y en ustedes particularmente jóvenes graduandos ahora ya en un ratito serán bachilleros técnicos en contabilidad y finanzas así que ese sueño primero ya lo alcanzaron pero aquí no termina la vida es un sueño constante que no se termina y eso es una realidad bienvenidos entonces a este maravilloso sueño de esta noche del 2022 donde estamos graduandos a ustedes y compartiendo nosotros esta emoción continuamos con este programa con la lectura de la biografía del profesor Roberto Armando Ordóñez Flores que es la el nombre que lleva la promoción esta noche por la licenciada Sandy cuenta buenas noches mesa principal padres de familia invitados y graduandos voy a dar lectura a la biografía que lleva la promoción de este año 2022 Roberto Armando Ordóñez Flores la tarde del domingo del 26 de septiembre de 1966 nace en la ciudad de Tegucigalpa siendo el segundo hijo del matrimonio entre don Roberto Armando Ordóñez licona comerciante y reconocido árbitro de la liga nacional del fútbol entre la década de los 70s y los 80s y doña Isabel Flores Murillo modista y ama de casa sus años de infancia y adolescencia los vivió en la popular y ahora desaparecida colonia Soto junto a sus hermanos Abelardo Marlon Isbela y Mauricio donde conoció y compartió con muchos queridos amigos a inicios de los 70 asistió al jardín de niños evangélicos y estudió su primera su primaria perdón en escuela vocacional Raúl Saldívar donde aprendió electricidad y carpintería sus años de colegio lo realizó en el Instituto Mixto y Güeras donde gracias al apoyo e influencia de su tío Lía Flores quien lo motivó a desarrollar su talento musical y a participar en los diferentes concursos colegiales y festivales nacionales de la canción como el Festival de la Sal donde interpretó éxitos internacionales de sus artistas favoritos que lo hicieron ganar el primer lugar dentro de los 23 festivales en los que participó en la década de los 80 y de la mano del maestro Tony Sierra en dos festivales de la OTI donde también fue finalista en los primeros lugares desde muy pequeño presentó gran inquietud y habilidad por las artes y gracias a la influencia de su hermano mayor Abelardo y su profesor de artes de colegio tomó la decisión de ingresar a la Escuela Nacional de Bellas Artes donde tuvo el honor de aprender de maestro y artista nacional egresó de las Bellas Artes en el año de 1987 como maestro de educación primaria con especialidad en artes plásticas y en donde se especializó su vocación artística en escultura y una marcada inclinación por la pintura de oro en 1988 se inició como docente del Instituto de la Fraternidad de Juticalpa y en 1989 en la Escuela Normal Mixta de Olancho en 1997 egresó como profesor de educación media con especialidad en artes plásticas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán también realizó diferentes diplomados y capacitaciones en instituciones nacionales e internacionales en temas relacionados con visiones administrativas investigación de aprendizaje manejo de documentos y recursos humanos entre otros en 1998 integró la Junta Directiva Central del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras COPEM donde fue secretario de Asuntos Culturales y Profesionales en 1999 realizó y coordinó el proyecto el COPEM la Historia mural que se encuentra en el Salón Salvador Ibarra de esta institución además fue partícipe partícipe de grandes luchas y conquistas por el Magisterio Nacional después de su ardua labor en la dirigencia magisterial la cual nunca dejó a un lado porque continuaba prestando asesoría y opiniones a muchos de sus colegas cuando estos se lo solicitaban se desempeñó como secretario general del Instituto de Superación San Francisco de Comayabuela en el año 2000 realizó diferentes proyectos educativos y mejoras estructurales como implementar los laboratorios de informática y la construcción de los laboratorios del Departamento de Educación Física entre otros en 2007 llega al Gran Instituto Central Vicente Cáceres donde desarrolla proyectos educativos y de infraestructuras como implementación de betas para estudiantes con excelencia académica reparación de mobiliario apoyo constante en las artes y deportes techos parques kioscos alumbrados de aulas y en las áreas del estacionamiento de entrada al instituto así como la imponente fachada tipo frontón griego que da más realce a esta insignia institución el amor y el compromiso por el prójimo y el ideal de un mejor sistema educativo fue uno de sus sueños así como un país con igualdad de oportunidades para todos los hondureños y hondureñas que lo llevan a incursionar en una nueva aventura en su vida muchas gracias y bendiciones a todos los graduandos de este año dos mil veintidós gracias gracias a la licenciada que nos ha pues dado una reseña de la vida profesional del profesor Roberto Armando de Roberto Armando de Roberto Armando quien es pues que ha dado el reconocimiento a él con el nombre de la promoción que está justo en frente de la mesa principal para que ustedes la puedan contemplar y es todos los años que se nombra un personaje haciéndole honor verdad a su memoria o a la persona que tuvo un recorrido y que dio un aporte importante a Honduras como patria y eso ese reconocimiento se hace mediante el nombramiento de la promoción correspondiente a nivel educativo como es el caso del año dos mil veintidós continuamos entonces y vamos a un momento bien importante que es la firma del acta de la doce lo digo es el acto realmente fundamental para ustedes porque es la parte del GAN la firma del acta así que he preparado los padrinos verdad para que puedan acompañarse yo voy a ir nombrando a cada uno voy a ir nombrando a los nombres que tengo aquí en la lista verdad espero que no estén equivocados si me falta algún nombre o algo me disculpan pero yo lo que tengo aquí en mis manos nuevamente agradecerle a todos los integrantes de la mesa principal por engalanar con su presencia esta noche el instituto San Buenaventura es una institución pequeña pero con un corazón grande y un deseo enorme de convertir al instituto San Buenaventura en una institución fuerte insigne yo digo ya pronto no voy a ir del sistema educativo pero quiero que hay una huella grande que hay aquí en San Buenaventura porque para mí esta ha sido mi casa como lo es la otra institución donde laboran porque para los maestros esta casa nuestra sigue siendo grande y no importa el tamaño de los estudiantes es la grandeza del personal es la grandeza de la gente con la que compartimos y con la que tenemos una misma visión llegar a este momento importante de graduar jóvenes que han de participar y han de aportar a Honduras un granito más de arena que ha de ser fundamental en construir una nación realmente como la señora Morazán libre y respetable así que vamos a este momento especial preparados los padrinos jóvenes graduando llegó el momento oficial yo digo que sea la verdadera graduación la firma del acta ya le hice a San Miguel ya está lista ahí para que ustedes puedan acercarse y firmar voy a llamar entonces a la señorita Ana Rosa Vallecillo Hernández la acompaña su madrina Victoria Mancilla aplausos por favor aplausos muchos aplausos porque yo te lo tengo en el momento en el momento muchísimas gracias es un momento especial emotivo y tenemos que compartirlo precisamente el profesor hablaba de la solidaridad y esto es compartir con todos las alegrías las tristezas y este es un momento de alegría las cosas no tienen por qué cambiar el mundo es algo importante y cada uno de estos jóvenes ha hecho algo importante en su vida donde está construyendo ese futuro y decía el país que una vez aceptamos nuestros límites vamos a ir más allá de esto no hay límites solo hay límites donde nosotros no tenemos por qué ponerte un fin el único que le pone en nuestra vida es el señor que sabemos que es bueno lo que nos regala un año más como este que estamos viviendo y culminando en este momento ahí los calinos en el momento que están estampando su firma en este libro de acá que los conviertan estos jóvenes en bachilleros en este mundo en este momento siempre que estoy aquí a mí me emociona mucho porque a mí el rumor de ese río blanco me conmueve no se imagina creo que lo voy a extrañar muchísimo porque es para mí una cosa formidable yo amo mi país por las bellezas naturales que tienen y creo que todo lo que somos hondureños de corazón disfrutamos de esta tierra maravillosa que nos ha regalado ustedes son privilegiados viven en una de las zonas más bonitas de Honduras donde ese río que corre también corre por las buenas muestras y nos da la emoción para vivir y para seguir disfrutando cada día aplausos para esta joven y para la señora de la compañía muchas gracias llamo a la señorita Agaya Pizza Leonardo Carías sus padrinos Valesca Amaya Arsenio Savillo fuerte aplauso también para esta joven tenemos el privilegio de contar con las personas que hacen grande esta comunidad cada uno de ustedes jóvenes representan la esencia de nuestro país del municipio de San Francisco del Moa que se engalana con esta maravilla de jóvenes que remota en su talento en su potencial y que ha de llegar a la cúspide de México momento del estampado de la firma es un momento fundamental es un momento legal que nos permite garantizar que estos jóvenes realmente son profesionales que se han de incorporar a la vida productiva de Honduras el optimismo perfecto es un multiplicador de cosas la verdadera oportunidad hacia el éxito que nos refiere a la persona no en el puesto de trabajo llamamos a la señorita El Victoria Perdomo Cortés ayúdenme a ustedes con esta palabra por favor Acompaño María Isabel Quiroz un momento importante un momento trascendental en la vida de cada uno de estos jóvenes gracias gracias y nosotros aquí viéndolos como de los pequeños que de la nación parqueanos son los profesionales del futuro y eso es muy emotivo definitivamente para cada uno de nosotros que hemos compartido con ellos para sus padres para sus familiares que han bregado con todas las dificultades que las han superado despedimos a la señorita pero perdón llamamos a la señorita Emily Angelina Medina Domínguez me acompaño José Antonio Luis Juan y José Luis como podrido gracias por los aplausos veo que ahora ya no se los tengo que pedir y eso es importante y eso es tan buena aventura al corazón de este cono sur aquí estamos disfrutando de este marco maravilloso gracias a los docentes yo sé que hemos visto con mucho amor a estos chicos y ahora los dejo graduarse y los vamos a estrenar definitivamente pero estamos felices de verlos que van a un camino de éxito que no sea parte de ellos la derrota no es amarga en los centes de los caras así que no traemos derrotas porque no sentimos posible pero los amamos de Dios para realizar una visión positiva hay que mantener una visión positiva si quedamos viendo la visión que vemos el sol tenemos la oportunidad de nunca encontrar sombras esa es la maravilla del mundo de la creación de Dios estamos aquí esta noche y una más que ya estampó su firma continuamos con la señorita Gisela Nayib que van claro que no sino porque viene otra generación y porque ustedes se convierten en una nueva generación de jóvenes que van a ser de este país grande una patria grande respetada desarrollada pero sobre todo con una cultura enorme haciendo valer cada una de nuestras riquezas momento en que zampan la firma en el libro de actas gracias gracias al personal administrativo docente del servicio civil del instituto gracias a cada padre de familia que ha confiado a sus muchachos en nuestras manos llamamos a la señorita Glenda Marisol Argueta le acompañan sus padrinos Enot Rivero y Álvaro Hernández muchísimas gracias a las personas que nos acompañan aquí en el ciudadano a nuestro alcalde municipal a esta hermosa mujer que hoy es la de la sociedad de padres de familia mi ex alumna mucha honra y que me siento satisfecha de verlos aquí realmente porque ustedes son partícipes de lo que hoy es esta institución y al ingeniero Carlos que lo vi de niño y hoy es el alcalde de esta comunidad es un honor un privilegio enorme con que al servicio tuve la oportunidad de verlo como padre de familia como promotor del instituto oficial San Buenaventura y eso es de recordarlo y hacerlo la verdad ha hecho algo grande por esta comunidad porque esto es de ustedes esto es de nosotros no es un pastel y no lo vamos a repartir así que es de ustedes cuídelo porque es su institución institución esto es también para ustedes jóvenes graduandos el instituto oficial San Buenaventura tiene que ser grande y tiene que permanecer en esa comunidad recuerden que el principio del éxito es la humildad pero la humildad solo viene si usted tiene cuesta su mirada en Dios continuamos entonces con la señorita Glendis Saray Castellanos Villanueva acompañan sus parientes Bárbara Castellanos y Óscar López un privilegio enorme contar con estos jóvenes creo que cada persona que acompaña a estos muchachos está compartiendo con ellos esta vida parece fácil el transcurso de vida estudiantil pero no lo es son muchos años de transcurrir de anécdotas de situaciones difíciles y estos chicos son de la pandemia estos chicos son de huracanes estos chicos son de todo un poco pero que aquí estamos hemos sobrevivido porque Dios nos ama y así les digo somos los chicos de la pandemia pero aquí están la pandemia no pudo con nosotros ¿saben por qué? porque siempre estamos de la mano de Dios y nadie va a poder con nosotros si seguimos de la mano de Dios pero estamos aquí parados por eso y vamos a respirar mañana porque el Señor así lo quiere así que démosle gracias por cada minuto por cada alegría no se nos olvide nunca que la única fuerza poderosa es Él estamos nuevamente graduando veintiún jóvenes profesionales no se me duerman porque entonces me voy a dormir yo también aplausos por favor a la señorita a la señorita Yatsiri Nicole Algarado sus sabrinos Karina Elena Alvarado y Lucha Fabricio Carvajal y si es importante este momento Yatsiri disfrútenlo firme exacta y siéntase orgullosa agradecida con Dios y con su familia y con sus compañeros gracias a cada uno de los presentes ustedes son los que engalanan este evento si no nos estuviéramos muy solos en su presencia quiero decir que están compartiendo la felicidad de la familia de San Buenaventura jóvenes ahorita comienza un nuevo camino una nueva etapa por favor no olviden de donde vienen no olviden sus raíces no olviden su identidad sean ustedes mismos siempre y no pierden esa mirada puesta siempre en lo más alto eso es lo único que le va a dar el éxito y honren a su Dios sobre todas las cosas y a sus padres y eso les hará ser felices eternamente les pedimos a Yatsiri con un fuerte aplauso para que nos llenemos de emoción igual que es una noche más un día más pero es especial para cada uno de estos jóvenes y recibimos cada misión noble parece imposible en un principio pero se puede lograr el éxito es caer nueve veces y levantarse diez están escuchando si nos caemos nueve veces nos levantamos diez y si nos caemos diez caemos la veinte me dijeron que se nos dio la pauta yo digo es cierto yo me caí más de diez que aquí estoy en pie gracias a la fuerza que Dios nos da así que los invito a no desmayar también el licenciado Moisés tuve el privilegio de tenerlo como estudiante como un alumno en algún momento de caminar y hoy me siento honrada de verlos aquí ocupando un lugar que me merece en esta noche es un privilegio enorme eso todo lo que puedes imaginar es real y eso le decía a Paulusitá si puedes cambiar tu mentalidad puedes cambiar tu vida continuamos con la señorita Katherine Michelle Bacán Vallesillo la acompañan sus padrinos Yadira Sánchez y yo Vallesillo Aplausos 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 Gregorio Aplausos 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 día. Y la mejor manera de predecir el futuro, jóvenes, es inventarlo. Imagínense ustedes cómo va a ser ese futuro. Terminamos con las jóvenes, las muchachas, las mujeres hacemos historia en este país. Aplausos para las jóvenes. Y seguimos con los caballeros. Llamo a Darwin, Danilo, Domínguez López. Lo acompañan sus padrinos, Elisa Hernández y mi esposa. Llegó el momento, Darwin. Parecía imposible, pero ya están aquí. Importante momento para ustedes. Importante momento para nosotros. Vale la pena. Vale la pena todos los días cuando salíamos tarde. Vale la pena cuando no almorzamos, pero lo vemos a ustedes graduarse y todos esos sacrificios tienen un precio justo, el éxito de cada uno de ustedes. Los errores comportables hacia el descubrimiento. Siempre lo que nos parece imposible, es imposible hasta que se convierta en realidad. Esa es la magia de la vida. Los problemas jóvenes, concurrencia, no son carteles preparados, son pautas a seguir para que nos haga mejores seres humanos. Saludamos a la profesora Zenia, que es la maestra de ceremonia. Importante aquí la presencia. Agradecemos en este momento a Marlon Rodríguez, que siempre cubre todos los eventos. Gracias a él creo que nos damos cuenta de todo lo que ocurre en este maravilloso municipio de San Francisco de Ojoa. Hay que reconocerle su trabajo. Un aplauso para el joven, que es una promesa de serenismo a nivel local. Muchísimas gracias por cumplir este 20, que nos lo hace con todos. Muchas gracias, profe. Muy amable. Llamo al joven Daniel Gustavo Díaz Alvarado. Lo acompañan sus padrinos. Gustavo Díaz. Gustavo Díaz. Gracias, padre de familia. Gracias por el esfuerzo. Gracias por la tenacidad. Gracias por soportar porque, a pesar del cansancio, están aquí apoyando a sus hijos hasta siempre y van a seguir haciéndolo porque los aman. Es la mayor muestra de amor hacia sus hijos, volverlos a triunfar. Maravilloso momento, no olvidar el momento que estamos viviendo, la graduación de estos jóvenes. No terminamos, apenas es parte del protocolo porque tiene que ser así. Es un momento que no se repite. Así que agradezco la paciencia. Muchas gracias, Aurora, por siempre colaborar. Para que lo disfrutemos también nosotros. En las diferentes actividades que solicitamos su apoyo. Siempre está ahí para poder colaborar. Muchas gracias. Se le agradece de mucha, de mucha, de mucha. Gracias, sociedad de padres de familia. Gracias, colaboradores que han hecho realidad que el Instituto San Buenaventura vaya creciendo en infraestructura y mejorando sus condiciones. Muchísimas gracias a cada uno. Estamos viendo esa institución crecer y eso es importante. Recibimos al joven José Emilio Pinto Leonardo. Lo acompañan sus padrinos. Daniel Leonardo y Eduardo Pinto. Estamos alegres. Así que demostrémoslo y dándole ese aplauso con emotividad a estos jóvenes, por favor. Nuevamente el aplauso, por favor. Gracias. El privilegio es que las manos no se gastan. Se cansan, pero no se gastan. Aquí están siempre. Para dar esas palmas a estos muchachos. Y a su familia. Porque también ellos han sido parte de ese sacrificio. También ellos han tenido que luchar para ver ese primer camino logrado. Les decía el licenciado Moisés, esto no termina aquí y no debe terminar aquí. Aquí es donde comienza una nueva historia, una nueva etapa de la vida. El Instituto San Buenaventura solo ha sido un baluarte. Solo ha sido un peldaño en este largo camino de éxito. Y estamos disfrutándolo con cada uno de estos veintiún graduando esta noche. Machilleros, técnicos, profesionales, contadoría y finanzas. Veintiún nuevos profesionales. Y estamos en un marco maravilloso de Pula Pansal. Una joya en el sur de Honduras. Un aplauso. Un aplauso. Llamamos al joven José O'Kelín Jiménez Dominguez. Superlín Jiménez. Jiménez Dominguez, perdón. Jiménez Dominguez, Javier Serrío. Emocionado por el logro de este joven, igual que de los veintiún de sus veinte compañeros restantes, disfrutando de este momento. Y es que lo que parece imposible, se hace posible cuando nosotros trabajamos para lograrlo. De parte de Amarilis, Rocibel Sabión, Leonardo, muchas felicidades a los graduandos dos mil veintidós y a mi gran familia del Instituto San Buenaventura. Un fuerte abrazo a la distancia. En el momento en que estampo su firma, los padrinos hacen lo mismo para poder dejar plasmado en el libro de actas el título profesional que esta noche recibe. Es un grupo grande de estudiantes, esperamos que siga siendo así, que los graduandos del próximo año sean más y que vayan multiplicándose aún más para que la institución que hay de ustedes, que es insigne de San Buenaventura, siga sobresaliendo. Fuerte el aplauso, por favor. Vamos a todos los seguidores que las están viendo en este momento, regálenos ahí unas reacciones, unos corazones, unos me gusta, manito arriba, vamos. Reacciones, corazones, ubicar arriba. Muchas gracias a todos por las reacciones bonitas, se mira así la transmisión cuando las reacciones de pulgar arriba, corazones, me encanta, qué bonito, gracias por obedecer y ser parte de la alegría también de estos graduandos, son sin duda alguna y los mejores seguidores de nuestra página de Facebook, Honduras de Teadentro Internacional. Esta transmisión estará disponible en dos días en nuestro canal de YouTube como Honduras de Teadentro Internacional. Esa es la etapa más bonita que uno tiene, verdad, es la etapa inolvidable. Y si alguien quisiera esta graduación personalmente, voy a borrar de nuestra mente, verdad, muy linda, muy empecé. Jóvenes, sigan viéndose el futuro, sigan viendo lo más alto. Si alguien la quisiera en una USB, pueden comunicarse conmigo en 96513245, por un costo simbólico, podríamos darle una copia de esta graduación de todas. Los que quieran una grabación, ahí está el número 96513245. Pues ya terminó, pues no hay ese ejemplo. Siempre todo lo veía difícil y se mojaba fácilmente. Pero ahora lo veo sonreír y también sonreímos con él. ¡Eso! Es una muestra excelente. Muy bien. Enojaba mucho conmigo cuando bajaba la nota en estudios sociales. Pero ahí está, graduando. Se parece que uno disfruta con ellos. Y uno las extraña, porque los recuerda siempre. Las cosas buenas, las anécdotas, las cosas... Es que en el aula pasan tantas cosas que ustedes ni se imaginan. ¿Crees que los maestros tenemos el elixir de la vida? Esto no es... Definitivamente, así es. Aplausos, por favor, que estoy aquí mucho. ¡Aplausos, bien! No se le van a gastar las manos. Mantengamos la emoción. Miren que a los que estamos aquí hoy día, sobrevivimos a la pandemia. Así que somos privilegiados. Triple, doblemente. Miren las profesoras bien guapas, bien elegantes. Yo sé que está emocionada, compañero, porque dice que... Mira, profesoras muy guapas. Y tiene razón. Pero también los caballeros andan muy bien. Calidad. Así que recibamos a Pascual de Jesús Fernández Amaya. Pascual es un ejemplo de competencia. Un ejemplo de trabajo, de lucha, de esfuerzo. Esa es Pascual. Así que, que se escuchen más fuerte ese aplauso, por favor. Todos se han hecho. Pero hoy, una persona que va a estar hoy día hasta aquí, lo que están nuestros padres, Olvin, Orlando Hueso, y Álvaro Esmerina como padrinos en este momento especial de su vida. De cada uno de ustedes. 21 bachilleros técnicos profesionales en contadoría de finanzas. Lo lograron, chicos. Eso es importante. Lo lograron. Y van a seguir logrando muchas cosas más. Es la emoción que nos embarga esta noche, que nos llena, que nos complace la familia San Buenaventura. Siesta de fiesta. Siesta de fiesta. Y a pesar de las tristezas, y a pesar de las dificultades y los obstáculos, llegamos. Y cada año que culminamos, nos sentimos profundamente agradecidos con Dios. Y con cada uno de los que pone una partecita de su vida, de su esfuerzo, sacrificando incluso a nuestras familias en muchas ocasiones, para verlos a ustedes formados. Y eso nos llena. Eso nos complace. Eso nos hace sentir que vale la pena ser docente, que vale la pena ser parte de ese engranaje educativo de Honduras. Muchísimas gracias, padres de familia. Un aplauso para los padres de familia, que nos ha costado por el tornado de la ciudad. Muchísimas gracias. Se lo merece. Y no desmayen. Sus hijos tienen que llegar a ver el año más alto para que ustedes vean esa satisfacción. Aplausos para estos 21 jóvenes gladiadores. En este momento, no voy a dejar descansar a los jóvenes, porque es la noche de ustedes. Y viene una, un instante pienso yo que es, de las más bonitas, ¿verdad? Porque es la juramentación. Y procede a esto, el señor director, junto con sus honorables acompañantes de la mesa principal, y el chavo Moisés, la juramentación de los muchachos. Voy a llamar entonces a los tres jóvenes que tienen el privilegio de iniciar este protocolo de la ceremonia de juramentación. Por favor, Marvin. En esos momentos viene la juramentación. Lênia, Susana. Y Caterina. Caterina, Michelle, Baca. Ellos tres se acercan para proceder a la ceremonia. Este es un momento importante en el cual los muchachos van a ser juramentados. Preparados, por favor. En su momento, yo les voy a pedir que se pongan en pie a los jóvenes granados. Es un momento muy importante para ellos, la juramentación, la promesa de ley. Recuerden, jóvenes, estamos honrando a la patria. Saludos a cada uno de nuestros seguidores en España, en El Salvador, en Guatemala, en Bolivia, en Perú, en Nicaragua, en El Salvador, Costa Rica, Venezuela, en cualquier parte del globo terráqueo. Saludos. ¿A dónde nos está viendo? Reporte su sintonía. Mira qué hermosa se ve esa bandera, nuestra bandera. Cinco estrellas que representan la Unión Centroamericana. en sus colores. En sus colores. Azul. Blanco. Azul. Miren quién está por acá. en mi teléfono el lugar es pequeño pero fallecido miren quien está por acá también nuestro ex compañero saludos brother saludos brother ahí está nuestro ex compañero estamos aquí estamos ya estamos acomodados hoy porque el senador Moisés va a proceder ahí al momento de la juramentación buenas noches nuevamente en este momento vamos a proceder a la juramentación de los nuevos profesionales para lo cual les voy a pedir que levante la mano derecha a la altura del hombre en mi condición de director del centro de educación media gubernamental San Buenaventura tomo la promesa de ley a los sustentantes prometéis ante esa bandera que tenéis representativa del honor nacional dedicaros al ejercicio honrado de la profesión que el estado que el estado os otorga procurando aumentar el caudal de vuestros conocimientos para crédito de este centro de enseñanza que os educó y en compensación de los esfuerzos por la nación en vuestra cultura prometéis contribuir con vuestras luces de profesional y con vuestros esfuerzos de ciudadano a defender y enaltecer en toda ocasión el nombre de vuestra patria en consecuencia yo Moisés Avión Guzmán como director del centro de educación media gubernamental San Buenaventura en nombre de la República de Honduras y la Secretaría de Educación les confiero el honroso título de bachillerato técnico profesional en contadoría y finanzas muchas felicidades ya han quedado juramentados por la máxima autoridad del Instituto Oficial San Buenaventura alegres, contentos y los profesionales un aplauso también para cada uno de nuestros seguidores que nos están viendo en cualquier parte de nuestro querido país Honduras merecen a su lugar joven desde la manera que están ubicados ahí para que los chicos puedan proceder en los viajes del país muchísimas gracias 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 a la conferencia porque hoy tenemos complacido con esos aplausos que me hice dormir bien disfrutando yo tengo deseo de parar ya la vida porque yo vivo enamorada de Río Blanco y la verdad es que la partida es en la tierra que sale emocionados así que la emoción saludo de parte de Aurora Savión para Marta permite a ellos permite a ellos estar ahí en este momento realizando un protocolo al pabellón honrando su patria a nuestra amada patria Honduras es el representativo pabellón de nuestra nación y con el debido respeto que se merece el mismo será devuelto a las manos del señor director licenciado Moisés Savión y es la noche de la graduación dos mil veintidós del Instituto Oficial San Buenaventuro disfrutando cada minuto con estos jóvenes con sus padres con sus familiares con sus amigos demostrando que todo el esfuerzo tiene su fruto y que vale la pena llegar hasta los sueños hacerlo realidad mediante nuestro esfuerzo momento que procede en la entrega del pabellón de nuestra nación muchísimas gracias Marlin Lesslie Tatel a sus lugares aplausos para los jóvenes y vino un momento importante para estos jóvenes estudiantes que era la estudiante de la zona pachiller técnico profesional contador de finanzas y eso es maravilloso es un logro y hay que premiar hay que honrar quisiera mandarles a todos una medalla quisiéramos darles a todos un diploma pero en todo grupo unos esfuerzan más que otros entonces vamos a darles honor a quienes honor merecen pero todos ustedes son dignos de reconocimiento por su esfuerzo que quede bien claro ¿verdad? simplemente reconocemos el esfuerzo y en algunos en el recorrido en nuestro colegio nuestra institución reconoce por ejemplo la trayectoria estudiantil de nuestros graduandos como es el hecho de haber permanecido en nuestra institución y llevar un índice académico excelente hasta el día de su graduación y a eso le llamamos el mejor currículo ¿verdad? entonces llamamos para eso el mejor currículo del año 2022 es la joven graduando Giselle Anaí Cribas Hernández fuerte el aplauso de su gran diploma y la medalla de reconocimiento la mano en este caso del licenciado Morfés si me ayuda ahí licenciada Cristina muchísimas gracias momento importante ella su recorrido estudiantil en la institución su excelencia académica le ha permitido llegar hasta acá y es el mejor currículo del año 2022 de la clase graduando de bachillería técnico-profesional en contabilidad y financia aplauso fuerte para nuestra graduando Giselle Anaí Cribas Hernández y ahora premiamos la excelencia académica el primer lugar con un índice de 100% es para la joven graduando Glendi Saray Castellanos Villanueva aplauso fuerte para la joven Glendi Saray Castellanos Villanueva quien va a recibir diploma y medalla de reconocimiento su excelencia académica con un índice de 100% también yo ya me contagié de la emoción momento importante para la joven gracias licenciada Cristina que imponen la medalla respectiva la fotografía del recuerdo el premio al esfuerzo una joven muy destacada muy bendecida calificada tenemos un caso muy particular en esta clase graduando y es que tenemos tres jóvenes que tienen el mismo índice académico entonces así miramos un diploma respectivo a esta noche voy a llamarlas en su orden es Lelina Azucena Domínguez con un 99% con esta transmisión y gracias al Gendil Padre de Aurora Sabión desde la Unión Americana gracias a nuestro amigo Cantalicio gracias a ellos es posible la transmisión es que el triunfo es que el éxito tiene un precio tiene un costo pero ahora vale la pena esposarse y hay que seguir adelante todos podemos llevar una medalla siempre llevamos la medalla del esfuerzo y esto es lo que hacen estas jóvenes y serán ahí que iba a ser Hernández también para recibir su respectivo reconocimiento con el mismo índice académico 99% y María Inuliza Vallecillo también con 99% vamos a saludar a Marta de parte de Aurora Sabión con un índice académico con un índice académico de 99% siempre decía la coordinadora es que tengo un curso excelente todos ellos son buenos todos son excelentes estudiantes por lo tanto Honduras recibe hoy 21 profesionales de equilates que van a ser excelentes en su trabajo y que van a ser van a honrar al Instituto San Buenaventura y van a honrar a su patria pero lo más importante van a honrar a Dios y a sus pandas momento de recuerdo muchísimas felicidades jóvenes nosotros también en la institución premiamos la mejor nota del hindo nacional en este caso tenemos dos lugares ¿verdad? en primer lugar con 99% Catherine Michelle Vaca Vallecillo aplausos recibiendo la medalla de la orientadora de la universidad Cristina muchísimas gracias y la emoción ¿verdad? ya la perdimos ¿qué pasó con los aplausos? dice Johanna Miranda se ve muy linda mi mami Johanna Miranda dice se ve muy linda mi mami ¡oh! ¡isla! gracias muy bien excelente se dedicaron a estudiar el hindo sí todos lo debemos hacer todos debemos conocer el hindo nacional y sentirnos honrados de poderlo se ven como están y omenar en interpretar es una felicidad muy bien muchachos ¿hay alguien a quien vamos a premiar este año porque lo consideramos el estudiante más esforzante ya saben quién es ¿no? le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro graduando Pacual Pacual de Vicente Hernández que va a recibir una nueva expresión de la representante licenciada Mariana Alvarado que se va a dar un padre de familia y le hacen un traigo de un objeto momento importante felicidad de Pacual sigue adelante y es una muestra de que todo lo que se empieza se puede terminar con la gente con fe y con el cual mi mismo que es cual muy bien jóvenes aplauso fuerte para todos ustedes porque son maravillosos un gusto que han dado a los repitables a los años estudiantes de la onda con esta calidad de jóvenes que han sido ustedes maravillosos estudiantes maravillosas personas siguen así momento importante no solo ustedes lo van a premiar así que esta noche también es importante reconocer aquí a dos personas que nos acompañan que son los padrinos el padrino de promoción señor Cantalicio Paz y promotor precursor de esta institución va a recibir una plata de reconocimiento así que y el señor Moisés si nos hace el honor porque aplauso la persona se ha contribuido y sigue contribuyendo con nuestra institución en reina de Salva me recuerdo cuando empezaba el colegio y ahí estaba de un cataricio y sigue de un cataricio al frente siempre recordando que el Instituto San Buenaventura San Buenaventura es parte de su vida es parte de su historia es parte de su trabajo también y de su proyección en esta comunidad voy a dar lectura al reconocimiento que dice Centro de Educación Media Gubernamental San Buenaventura otorga especial reconocimiento al señor Cantalicio Paz Sarión por su valioso apoyo a nuestra institución San Buenaventura San Francisco de Yojoa Cortés noviembre del 2023 Máster Moisés Sarión director Gracias Gracias Para ello no pido los aplausos y los regales no es muy importante Aquí estamos Muchísimas gracias Don Cantalicio Seguimos cantando con usted Merecido reconocimiento para Don Cantalicio Paz Sí, por supuesto hay una placa de reconocimiento para el padrino de graduación Ingeniero Carlos Eduardo Rodríguez Así es que tenemos este joven talentoso al frente de la alcaldía municipal de San Francisco de Hongo Que Dios ilumine su camino para que siga engrandeciendo esta comunidad Se lo merece esta comunidad maravillosa Una persona que quiere entregar su esfuerzo y de aquí está acompañándonos esta noche Gracias por haberse tomado este tiempo también al señor que nos hace el honor de acompañarnos esta noche Es un privilegio tenerlos aquí La comunidad educativa del Centro de Educación Media Gubernamental San Buenaventura otorga reconocimiento especial al padrino de graduando Ingeniero Carlos Eduardo Rodríguez Sosa por su apoyo incondicional a nuestros jóvenes San Buenaventura San Francisco de Lopoa Cortés Noviembre del 2022 ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Aplausos! 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 Llamamos después a Marvin Jair Romero con 98% y ahí la mesa principal que nos ayude por favor ahí se entreguen en el secundario los intendidos miembros de la mesa de honor para que nos ayuden a la joven Jocelyn Hernández con 97% también ¡Aplausos! Posteriormente llamo a él con 97% también a recibir su aplauso ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Nuevamente llamo a uno a 3 gente ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Quien se va a agregar de ventura? estamos emocionados aquí los dos llamo a Olman Jair con 96% ¡Qué gusto Olman! ¡Qué gusto! Mi alumno va a esconde claro estamos si vemos el plomo por mi ¡Ceo! ¡Ceo! Pascual Hernández ha recibido también su diploma, con un índice de 96%. Pascual Hernández ha recibido también su diploma, con un índice de 96%. Pascual Hernández ha recibido también su diploma, con un índice de 96%. Pascual Hernández ha recibido también su diploma, con un índice de 96%. Pascual Hernández ha recibido también su diploma. Pascual Hernández ha recibido también su diploma, con un índice de 96%. Pascual Hernández ha recibido unanny de 99%. Pascual Hernández ha recibido también su diploma. Pascual Hernández ha recibido también su diploma. Pascual Hernández. José Emilio Pinto Aplausos para cada uno de estos jóvenes y brillantes Y tengo dos reconocimientos más A la Asociación de Padres de Familia A la licenciada Arjani Alvarado Diploma de su placa de reconocimiento No diploma, disculpe Tiene que ser una placa porque esta mujer Ha trabajado duramente por ese San Buenaventura y esa pelea con cualquiera Por ese instituto Porque es artífice Y él lo defiende, tapa y espada Por eso ha mandado Roma En este momento me place Compartir este reconocimiento A nombre del personal docente administrativo De Servicio Civil Estudiantes y Padres de Familia Del Centro de Educación Media Gubernamental San Buenaventura Otro del presente reconocimiento A Asociación de Padres de Familia 2022 Por su incondicional apoyo A nuestra institución Dado en San Buenaventura Cortés A los 25 días del mes de noviembre del 2022 Agradecerles infinitamente A nombre de la institución A la Sociedad de Padres de Familia Por ese apoyo que han demostrado Durante este año Que ha sido significativo Para nuestra institución Sinceramente me siento muy orgulloso Y muy agradecido Por el respaldo que nos han brindado Muchas gracias Y a seguir trabajando para ello Mejorar en el 2023 Y doy la bienvenida Y pido por favor Con fuerte aplauso Para la Coordinadora Bachillerato Técnico Profesional En Contraduría y Financias La Máster M.B. Ríos Bienvenida Gracias a suerte Para ello Para que nos acompañe Bienvenida Salve la pena de espera Vino en el grupo Vino en el taller La verdad Ella está cansadita Pero aquí está con nosotros Y es un baluarte de todos Que es la presencia Que es la presencia De la información Muchísimas gracias Bienvenida Me despido el aplauso Le dieron un aplauso Es muy importante Pero todavía me queda Una prevención Que ya le dije No sé si está el representante De Inversiones Turísticas Pula Pansal El ingeniero Héctor Ferreira No se encuentra Ni un representante de él ¿No? Entonces le damos El fuerte aplauso Aunque no esté Porque gracias a ellos Estamos de irse En un gusto Y maravilloso Parámetro Técnico De Pula Pansal Bien Entonces queda pendiente La entrega Para cuando esté La persona Que va a recibir Ese médico Continuamos entonces Con este programa Ya está a punto De terminar No sé Mi duermo Por favor Porque los muchachos Tienen que No se llevan el título No se llevan esto Pero se llevan El alta de graduación Y eso es lo que van A recibir En ese segundo Muy bien Entonces vamos a proceder A llamarles Para recibir Esta alta de graduación Que bueno Máster En el de Dios Que está aquí con nosotros En un momento Muy importante Muchísimas gracias Nuevamente Un aplauso Para todos Entonces Llamamos Para recibir Su respectivo Título Que no representa Título Anarosa Merecillo Hernández Un momento Importante Para recibir Su alta de graduación Así que Las catalanistas Ahí Como les digo La tecnología No permite guardar Estos recuerdos Para ellos Importante Para estos jóvenes Saludando ahí A los distinguidos Miembros de la mesa Principal Y ahora Convertida en Bachiller técnico Provisional En Cuentador y Finanzas Felicidades Ana Garita Leonardo Caridas Se deline A la mesa Principal Para recibir Su respectivo Documento Que la acredita Como Bachiller técnico Provisional En Copa Elícanal Y el cambio Ahí De la boda Ya convertidos En Profesional Una emoción Y el público Es una admiración Que pasó con un aplauso Para ustedes Gracias Gracias Lo que es importante Es importante En mi historia Perdón Por favor Felicidades Felicidades Y ella ya con su título de Pachía Técnico Profesional en Contabilidad de Timón es una historia, perdón, no importa, felicidades, señoras y señores. ¿Qué recibimos? Gracias por el aplauso, gracias. A la semillista Emelina Melina Domínguez. Importante momento, emotivo momento, comportámoslo con ello. ¿Recibiendo? Se respetó el documento, el cambio de la orden. Y ahí está ya, en honor, en el Pachía Técnico Profesional en Contabilidad de Timón ¿Querían llegar aquí? La violaron, gracias a Dios, gracias al reforzado de sus padres, gracias al apoyo de sus amigos, de su familia, gracias a la palabra de cada uno de sus presentes. Y el reconocimiento también especial para ellos. Gisela Maíz Clivas Hernández. Y también ha dado mención, la alianza Ángel en Zúdiga ha sido un bastión para estos jóvenes en el trabajo educativo social, y creo que se merecen un fuerte aplauso a la compañera, porque es la que trabaja con estos jóvenes, en la parte del trabajo educativo social durante todo el año. Excelente, muy bien. Gracias compañeros, y sin ustedes no se logra esto tampoco. Gracias por su apoyo. Momento importante para que Linda Marisol arrepienta, a recibir también, el programa de la bebida que nos da fiesta en el Pachía Técnico Profesional en Contabilidad de Timón. Y el San Benaventura está de fiesta, pero también está triste, porque se van a este maravilloso grupo, estos jóvenes talentosos que se gradúan esta noche. Llamamos a Glendis Sarayel Castellanos Mía Nueva, y también la premiamos, porque su esfuerzo ha sido importante, y ella llegó a nuestra institución, y aquí está, recibiendo su título, de bachía del Técnico Profesional en Contabilidad y Financias. Momento del intercambio de subornos. ¡Felicidades! Continuamos con Yaxin y Nicol Alvarado Paz. A recibir en este momento, lo comento que la entrevista, y la premiamos con la apuesta. Que se escuche. Excelente. Muy bien. ¡Felicidades! 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 Y este... ¡Felicidades! 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 A este premio de los estudios, a este campeonato de nosotros también. Estamos aún casi tocando. Tened un salvo de todo el acero. ¡Felicidades! Todo el tiempo de esta idea. Estamos disfrutando de esta momento de este momento. llamamos a Yoselin Hernández Paz gracias por su gracias gracias el documento que la acredita como bachiller técnico profesional en Contrabillo y Finanza con manos de nuestra institucional licenciado Aulio Martínez, muchísimas gracias y el intercambio momento importante muy bien, aplausos por favor y también se encamina a recibir su respectivo documento que la provincia que nos va a hacer con el documento de la renovación 2022 del Instituto Oficial de San Buenaventura que es el marco de este maravilloso centro turístico de Pula Pansá en el gran municipio de San Francisco de Dos Moos en la comunidad de San Buenaventura y en la que está bien cariño estamos aquí diputados de este momento de este momento llamamos a la única que es el que es el señor no se acuerde no se acuerdan de la mano de Dios que nos conducirá al éxito siempre el señor también está redocinado cuando sus hijos triunfan cuando sus hijos sonríen él también sonríe él también disfruta con nosotros porque para eso nos crea para vernos felices y este es un momento sumamente trascendental en la vida de estos jóvenes muchas felicidades excelente, llamamos a Luz Nadia Ligalena a recibir su receptivo documento que lo traduce como la ciudad técnico profesional en contabilidad y finanzas y este es el año 2022 y Luz llegó y se va a iluminar más el tiempo con esta chica con la chica trabajando y cada uno de ustedes son los nuevos elementos progresivos de Honduras que se preparan en la industria porque llegan los que cuentan muy bien y esto no dejan pasar nada están bien entrenados por los profesores de radio excelente, muy bien recibimos a Marlin y Melissa Vallecillo que se encamina a recibir su receptivo documento y por supuesto bachiller técnico profesional en contabilidad y finanzas felicidades felicidades momento importante todos contentos aquí la salida de María me lo dice todo está satisfecha valió la pena tanto esfuerzo pero mi concurrencia no se quiere no se quiere no se quiere en contabilidad pero bien gracias por el aplauso por favor gracias llamamos a Marlin y Melissa gracias para atrás para atrás y para agarrar impulso por favor aplauso para las jóvenes gracias 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 a los compañeros estamos todos aquí compartiendo con ustedes esta emoción felicidades felicidades momento importante el cambio de guerra ya es muy bien excelente excelente pero estoy hablando de dinero nada más muy bien así que disfrutemos con ellos que van a ir a llevar cuentas claves y amistades blancas con él y lo que está lo demás lo está bien y aseguro que su mamá ahorita está que no caiga ahí donde está sentadista está emocionada y nosotras con él y su familia todas las familias es que todos disfrutamos de este proyecto y estamos felices de estar aquí esta noche maravillosa que Dios nos ha arreglado sin lluvia es un premio para ustedes una venta definitivamente llamamos a José Ogelí Jiménez Domingo a los estudios también los documentos que le acredita como auxiliar técnico profesional y con también sí se pudo y se va a poder hacer más aún en la medida que ustedes se corten nunca piensen que las cosas son imposibles cuando más imposible aparecen se pueden lograr ese es el reto para ustedes lo que pienso no existe cuando usted se propone lograr todo lo que quiera siempre la mano de Dios felicidades maravillosa maravillosa se encamina a la mesa principal a recibir su respectivo documento ya es bachiller técnico profesional de la carrera de la carrera el otro del ministro de la carrera es uno de los que nos forman y los transforman lo que hoy son muy bien nuevamente el agradecimiento al personal docente en el iniciativo técnico del servicio del instituto oficial a los padres de familia a los familiares a los amigos a todos aquellos que han conseguido que han conseguido llamamos a uno y van salió a los padres si se acuerdan si se acuerdan gracias a los padres muy bien él ya no es negativo ahora es consentida el sí definitivamente está está con excelencia que el estudio es una oportunidad no es un castigo es una gran oportunidad para ser mejor persona es una noche trascendental para estos muchachos para estos muchachos iniciar un nuevo camino padres de familia impulsen a sus hijos motivenlos oren por ellos todos los días para que estos chicos lleguen a ser los grandes profesionales los grandes empleados los grandes padres de familia en su momento oportuno cuando hayan logrado todas aquellas metas que se proponen bendiciones aplausos para cada uno de ellos porque ya son posibles que se producirán en contabilidad de finanzas un llamado de misa principal por ayudarnos en el mismo momento que se necesito de alcanzar sentadizo vamos a tener un momento fundamental para los estudiantes Martin Yeager como clase graduando en nombre de él en la presentación de él va a participar con las palabras de crecimiento del salud buenas noches tengan todos es la principal maestros cuerpo civil compañeros graduandos padres de familia familiares y amigos que nos acompañen es un honor para mí tomar la palabra en nombre de todos mis compañeros graduandos sabemos que este es el fin de una etapa y el comienzo de otro sabemos que las decisiones que tomemos ahorita en adelante pueden ser fundamentales en nuestra vida en nuestro crecer este es el resultado de mucho esfuerzo de mucha dedicación de noches de pelo de muchas tareas peleas discusiones de tantas emociones que compartimos cuando estamos en el colegio este es el resultado esta es la ganancia de todo el esfuerzo que hicimos y agradecemos a todos por ello por eso en nombre de todos mis compañeros quiero agradecer primeramente a Dios por sobre todas las cosas sabemos que sin él no estuvieramos aquí él nos permite levantarnos este día con mucha alegría y culminar una etapa de mucho éxito para nosotros a nuestros padres que siempre se esforzaron siempre estuvieron con nosotros apoyándonos en cada momento tanto económicamente como emocionalmente siempre ellos dándonos el apoyo impulsándonos día a día para llegar hasta aquí y creo que todos nosotros somos el orgullo de cada uno de los que está ya sentado también a nuestros maestros muchas gracias a todos ustedes por siempre ayudarnos sabemos que a veces nosotros no nos comportamos de la manera que nos deberíamos de comportar de repente les faltamos el respeto de repente nos dirigimos mal hacia ustedes o hablamos mal de ustedes ya sea de frente perdón o a sus espaldas en nombre de todo el grado pido disculpas hacia ustedes si en algún momento les hicimos daño somos jóvenes y sabemos que el orgullo y la vanidad a veces nos gana y nos impulsa a hacer cosas que nosotros creemos que están buenas y no lo están agradecer a los padrinos que nos acompañan es un honor para nosotros tenerlos aquí esta noche también al dueño del local que siempre de forma gratuita gratuita perdón nos brinda este servicio gracias a todos los amigos también que en su momento nos ayudaron tanto económicamente como emocionalmente siempre nos impulsaron gracias a todo uno de los que están aquí gracias por su presencia es un honor para nosotros tenerlos aquí espero disfruten la noche coman en este momento no lo volvemos a repetir esto se vive aquí y no se vuelve a vivir muchas gracias a todos buenas noches excelente excelente pero no podemos poner todavía lo lamento todavía no son bromas en este momento vamos a salir a salir y tenemos preparado hay que hacer una valla ¿verdad? para que salgan los excelentes distinguidos miembros que nos acompañan esta noche vamos a preparar si me ayuda la piensa ¿verdad? salida de la mesa principal para hacer una valla docentes invitados por favor ponernos en pie todos en pie por favor vamos a preparar una valla ahí los compañeros me van a colaborar aplauso fuerte para estas personas en que han estado con vosotros aquí que nos van a acompañar en hacer una valla y para allá muchachos por favor instituidos es parte del protocolo ahí no pueden dejar no se puede gracias la noche memorable la graduación del instituto oficial San Buenaventura 2020 parece que fue ayer cuando estos chicos me van a que me eran los primeros y ahora son los profesionales entonces yo les tengo que entrenar en contabilidad muy bien ahí se me ayudan los coordinadores por favor para que tengamos ese momento el papel díganme díganme Gracias. 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 ¡Esto! ¡Aplausos! ¡Pero! 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 ¡Muchas gracias! Bueno, felicidades a cada uno de los graduandos del Instituto Oficial San Buenaventura. Muchos gracias. Hoy estoy graduando, tienen que pasar con alguien a estar aquí, que ya le plantea a su respectivo colecto. ¿Verdad? Ella ya se puso de acuerdo con ustedes y a Márton, por favor, no se nos vaya a retirar, que este también es parte de esta noche de celebración. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ayudarnos siempre, por colaborar. Felicidades. Sigue adelante. Muchas gracias. Jóvenes entonces, por favor, con la Universidad de Libarrío, para que puedan tenerse de acuerdo con los colectos y puedan coordinar con sus respectivas familias. Jóvenes, voy a llamarlos de nuevo en su orden. Yo les digo que las emociones no terminan. Así que siganme aguantando, no les quedan dudas. Bien. Bien. Voy a llamar a Ana Rosa Vallecillo. Por favor. Gracias, mi hija, le tienen un presente. Ana Rosa Vallecillo, por favor. Hay un presente para cada uno de ustedes. De cambio, los padrinos de esta promoción como la de la graduación. Por favor. Ana Rosa Vallecillo, Ana Yanitza, por favor, que nos hace el honor. Felicitoria. Hay un presente para ustedes aquí. Emelie Anelina, Gisela Anahí. Jóvenes graduando, por favor, en el orden que los he llamado. Filipe Ana Rosa Vallecillo, Ana Yanitza, Celia Victoria, Emelie, Gisela Anahí, Gwenda Marisol, Gwendy Sarayí, Yatsin, Jotin, Katerin Michén, Lidia Susena, Luz Nayem, Maril, 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 Maril. Ahí está. Ahí lo intercambian ustedes, parece que está un nombre que adentro. Todos lo intercambian, nos catalitan y intercambian. ¿Verdad? Son un obsequio. Un obsequio siempre para nosotros. Encierro Machado, Arizona. Es un detalle muy pequeño... 只grade��listas. Cada vez me需 con el comensamos. Hola. a mí me pasaban. Gwenda Marill, $32. Un obsequio. Un obsequio principal que adentro. Quiero quien traje al conf QUE umasuki, de los días en Hawaiian, La llena de Anfang, ¡Oh! ¡Oh! Cuando tengan los presentes se forman ahí porque van a tomar una fotografía. El rato es un dispositivo presente y el que habría cambiado ustedes con su pala. Los recuerdos muy bonitos y un detalle muy bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! C grace, gracias, gracias. 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 ¡Gracias! El doctor Ferreira por regararnos la oportunidad de estar en Pula Pansán, siempre disfrutando de este maravilloso lugar. Está presente, pero muy agradecido con la familia Ferreira. Un momento de otra fotografía. Estos chicos son famosos, definitivamente. Posen ahí para la fotografía del recuerdo, muchachos. Y desde Kansas City, saludos a Adán Quirós. Saludos a todos los graduandos de parte de Adán Quirós y familia. Saludos a Nigla Murillo. Felicidades a todos. ...con todo el cariño, con todo el amor y con todo el esfuerzo que nos permite empezar en nuestra nueva iniciativa. Muchísimas gracias. Estamos acá con el director Moisés. Profe, contento de haber finalizado este año, pues con mucho éxito. Saludos. Saludos, Marlon. Una persona más que feliz. Realmente nos sentimos muy orgullosos de estos jóvenes, de esne ó근amente estudiantes que hoy, que están presentándose a la sociedad en el Bachillerato a Técnico en Contraveria y Finanzas. La verdad que nos sentimos muy contentos, muy agradecidos con Dios por el respaldo que Él nos da día con día, por la vida, por la salud que nos prenda y por las ganas de seguir educando a más jóvenes para que ellos puedan hacer el cambio que la sociedad necesita. Aprovecha la oportunidad porque yo sé que hay personas, hay padres de familia de aquí de la comunidad de San Buenaventura que nos están viendo a través de su medio para invitarles, para que se matriculen a sus niños con nosotros, para que nos den la oportunidad de demostrar que estamos haciendo un cambio en la institución, que estamos haciendo cosas nuevas, que estamos trabajando para el beneficio de nuestra institución y por ende de la comunidad, porque la institución es nuestra, es de la comunidad y por ende tenemos que trabajar para mejorarla. La verdad, por eso les extiendo la invitación para el día martes 29 de noviembre, vamos a estar en el proceso de prematrícula en la institución para que se aboquen y puedan matricular desde allá a sus hijos para el año electivo 2023. Bueno, muchísimas gracias al director Moisés, luego está por acá el director distrital en educación, el licenciado Guido Martínez. Licenciado, es un gusto saludarle por acá en vivo a través de la página de Facebook Honduras de Tiedendria Internacional. Sus palabras. Gracias. Un gusto, Marlon. Siempre es un placer estar aquí refiriéndome al público en este gran medio informativo. Felices, verdad, porque como lo hizo el compañero Moisés, el director de esta institución, como lo hizo el Instituto San Buenaventura, pues nuevos profesionales que van al campo laboral en nuestras comunidades. Y, pues, aquí nosotros estamos como representantes de la institución municipal, pues, haciendo algo de presencia, anda, para festejar con ellos, verdad, todo un año que, bueno, una carrera que culmina el año 2022. Estamos felices en esta noche. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Guido Martínez, director distrital en educación. Y vamos a escuchar unas palabras para posteriormente entrevistar al ingeniero Carlos Rodríguez. Y también a nuestro amigo Cantalicio, Distinguido Cantalicio. Queremos agradecer infinitamente a la profesora Ely por el esfuerzo y la dedicación que siempre nos mostró, por todo el trabajo que ella realizó este día para ella. Fue de mucho trabajo. Creo que nosotros nos portamos un poco irresponsables, pero ella siempre dolió la cara por nosotros y estamos muy orgullosos de la maestra que tenemos y fue nuestra maestra guía. Queremos darle un fuerte aplauso a nosotros y si nos acompañan, por favor. Crefa, si puede pasar enfrente para darle un abrazo grupal, por favor. ¡Eso! Se lo merece, Lidia Saga de Ríos. Ellos nos dan, ustedes nos dan dolores de cabeza, pero nos querían. ¡Eso! ¡Muy bien! Bueno, me he hecho llorar de emoción a la profesora. La emoción. Y con esta emoción vamos a escuchar las palabras también del ingeniero Carlos Eduardo Rodríguez. Ingeniero, es un gusto poderle saludar nuevamente. Es una alegría, bueno, nos conmueve el recordar esos viejos tiempos cuando nos tocaba a nosotros. Ingeniero, su palabra. Hace poco, Marlon, me tocó eso en el 2011 en el colegio. La verdad que hubo una sensación muy bonita. Y yo me pongo en el lugar de estos jóvenes. Es algo que nunca se olvida. Es algo que, como la canción que usted cantó, verdad, que es algo como el amor de estudiante, que es inolvidable, verdad. La verdad que muy contento de estar aquí en San Buenaventura, un evento muy organizado, muy bonito. Y acompañando en esta invitación como padrino de graduación y respaldando siempre pues esta bonita institución que vamos a dar todo el apoyo a parte de la Corporación Municipal en estos años venideros. Bueno, y de igual manera pues felicitarle públicamente, ingeniero, por ese apoyo al 100% a la educación en nuestro municipio de San Francisco de Yokoa. Y es nuestro trabajo y vamos a tratar de seguir apoyando lo más que podamos. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Carlos Eduardo Rodríguez, alcalde municipal. Y está por acá también en Cantalicio Paz, uno de los promotores en educación que siempre dice sí. Cantalicio, hoy pues ha recibido también un merecido reconocimiento, al igual que también el señor alcalde. Efectivamente emotivo, la presencia del padrino en esta ocasión. Saludos. Bueno, pues muy alegres porque una vez más estamos viviendo como padrinos y me siento que como que si me estoy graduando, ya que nunca me gradué. Me estoy graduando porque veo que algo que hicimos hace 23 años, 24, estoy viendo mucha gente graduada. Con orgullo, soy fundador de este colegio y siento una emoción muy diferente ver que lo que uno hizo anteriormente tiene buenos resultados. Pues me siento satisfecho, muy orgulloso, muy alegre y contento por estar aquí en la grabación y ver tantos chicos que te están graduando y aprovechando pues las circunstancias que nosotros les hacemos. Eso, bueno, saludos muy especiales, de manera muy cordial a los padrinos de esta graduación. Por acá dicen saludos a la profesora Senia, Miriam Yolanda. Bueno, aquí estamos comiendo y todo, pero se vale. Profe, es un gusto saludarle y sobre todo pues felicitarla porque creo que no pudo haber otro maestro de ceremonia mejor, otra maestra de ceremonia mejor que Joseba. Simplemente yo la escuchaba y digo, wow, mi respeto, admiración. Total, Profe, sus palabras para sus exalumnos que le han conocido, que han recibido sus clases ahora mismo y pasadamente. Buenas noches, Marcos, agradecida con usted por su frase, pero quiero decirle que sí podía haber un maestro de ceremonia mejor que yo, usted. Pero estaba grabando, así que por eso me quedé yo en este lugar. Cumple un privilegio enorme estar aquí. La verdad es que cuando uno puede ver, uno se gradúa, uno siente que se le da un pedacito del corazón. Porque a estos muchachos yo los pude ver por marzo, desde primer curso, y para mí ellos son especiales. Entonces cuando se gradúa, uno siente la misma emoción que el padre, la misma emoción que su familia, porque nos ha costado igual. Y ha valido la pena. Eso. Es maravilloso. Excelente maestra de ceremonia, dice Miriam Yolanda. Y bueno, miren, aquí vamos a poner la cámara frontal y vamos a darle un abrazo fuerte a la Profe, a nombre de todos los que están allá en la Unión Americana. Va por ustedes. Saludos para la Unión Americana y a Miriam Yolanda, que la recuerdo siempre. Un abrazo enorme y a todos, a todos los que conozco y los que me conocen, porque pues reconoce el trabajo que usted ha hecho. Muchísimas gracias. Humildemente aquí aportando en la educación. Eso, bueno, buen provecho, profesora. Muchas gracias. Saludos a todos. Miriam Yolanda, ese es un cariño grande, mi maestra. Bendiciones a cada uno. Qué gusto vernos. Eso, saludo, profesora. Buen provecho y a cada uno, sí, a cada uno de los padres de familia que están aquí, pues contentos, al personal docente, al administrativo y de servicio. Así que saludos muy especiales. Vamos a ir a entrevistar ahí a un par de graduandos. Bueno, mejor dicho, un par de profesionales. Eso, permiso, permiso. Vamos aquí a buscar a quien buscamos. Saludos a Filadelfo. Yo ando por acá. Hey, saludos querido amigo. ¿Cómo estamos? Hoy, ¿con quién ando acá? Acompañando a quién? Se me está agradando una hija. Una hija. Como padre, ¿cuál es el sentimiento que siente al poder ver, pues, ese sacrificio, esa meta cumplida? Pues no, darle gracias a Dios, va, porque Él es el único que nos permite. Y me siento orgulloso, va, porque con la ayuda de Él hemos logrado una meta más. Graduar a mi hija. Ya es la segunda que voy graduando. Me faltan otras dos más y con la ayuda de Dios sé que lo voy a lograr. Eso, uno de padre, pues, siempre quiere darle a los hijos lo mejor, de lo mejor. Quizás lo que no pudo tener uno en educación, se esfuerza a uno para poderle dar a ellos lo mejor. Así es, tal vez lo que uno no pudo lograr, pues, uno tiene que esforzarse para darle lo mejor a ellos, ¿verdad? Y todo esto, gracias a Dios. Eso, saludos a nuestro amigo. Filadelfo Arqueta. Filadelfo Arqueta. Bueno, saludos muy especiales por acá a todos y a cada una de las personas que nos ven a través de nuestra página de Facebook. Esta transmisión que es gracias al Quendil Patrocinio de Aurora Sabillón y nuestro amigo Cantalicio. Está por acá nuestra amiga. Hola, saludos. Contenta, pues, de ver a su hija ya, pues, culminando este proceso educativo. Uy, sí, muy emocionada. Alegra. Gracias a Dios por permitirme, por este, mi hija, de la vara. Oye, por favor, vengan acá con su boleto. Sí, por este día no me vamos a servir la comida. Solo les pido que venga ordenadamente aquí, a los débil, que en la de los boletos. Saludos especiales aquí a... Un provecho a los que ya le dicen. Está por ahí con su hermana. Su otro compañero, miren. Belleza. Bueno, saludos por acá a Pascual. Vamos a escuchar aquí unas palabras de Pascual. Pascual, felicidades de parte de nuestro staff de Honduras de Tendente Internacional. Contento de haber concluido, pues, con sacrificio de pelo, dedicación. Nunca es tarde para poder graduarse. Nunca es tarde para poder seguir lo bueno. Sus palabras, Pascual. Bueno, primeramente, gracias a Dios para ti. Aunque cuesta mucho, pero sé que al final todo el logro cuesta. Y le doy gracias a Dios porque me ha permitido poder llegar hasta este momento memorable. Y a mis padres y a todos los docentes la ayuda, que es muy importante. Entonces, gracias a Dios por este esfuerzo. Sé que nunca es tarde. Sí se puede lograr. Solo es que nosotros lo proyectemos, lo esforcemos y podemos obtener grandes logros. Y no termina aquí. Esperamos poder seguir con la vida de nuestro Dios. Eso. Saludos, Pascual. Con todo. Saludos, bendiciones. Por acá, pues, vamos a ver a quién más. Nos toca entrevistar acá. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, vamos a escuchar acá unas palabras del Pastor Dago, que también es contento. Pastor Dago, es un gusto saludarle. Es contento. Pues vimos ahí a su hijo, pues, ya a culminar este proceso de colegio, ya profesionalmente. Siempre con el apoyo especial de sus padres, pero primeramente con la ayuda de Dios. Su palabra, Pastor Dago. Gracias, es un privilegio haber culminado con esta primera etapa. Sabemos que es duro, pero al final miramos un reflejo donde ellos puedan sentirse orgullosos. Primeramente a Dios, porque toda la sabiduría viene de parte de Dios. Y esta nueva generación que hoy se incorpora a poder progresar en nuestro país, creo que para nosotros como padres es un gran orgullo estar acá. Y creo que gracias a Dios primeramente porque nos dio la fuerza para poder llegar hasta esta primera etapa. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Dago. Gracias por ser un ejemplo para nuestra sociedad y para nuestro municipio, personas de bien que sin duda alguna son dignas de admirar y de seguir. Está por acá nuestro amigo Franklin. Franklin, dice por ahí Adán Quiroz, dice. Vamos a ver qué me decía por acá. Adán Quiroz me decía. ¿Dónde está? Adán Quiroz. De parte de Adán Quiroz, felicidades a Franklin Cribas y a su hija Giselle. ¿Tu palabra, Franklin? No, contento, muy feliz. Gracias a Dios se logró. Con mucho sacrificio, pero se logró. Gracias a Dios. Saludos a todos en Estados Unidos. ¿Eso y su hija? Anda traiendo la comida ahorita. Bueno, vamos a esperarla para saludarla también. Así que Franklin, saludos muy especiales. Y igual, un padre siempre da lo mejor por sus hijos. Así es, muy contento, muy feliz y muy agradecido con Dios porque nos ha dado la fuerza, nos ha dado la inteligencia y el poder salir adelante. Con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Saludos para toda la familia Cribas. Ok, gracias a todos. Eso, saludos Franklin. Saludos a todos los que están en Estados Unidos también. Especialmente a Adán Quiroz. Adán Quiroz es el que más molesta, pero el que más está pendiente de nosotros. Eso, saludos especiales por acá. Saludos a la familia Paz. Miriam Yolanda Marlon, si tiene la oportunidad, salúdeme a mi parte, a Gregorio y la profe Elsie. Miriam Yolanda, gracias por la transmisión. Bueno, saludos. ¿Dónde está? Vamos a ver. Esli. Bueno, vamos a ir a saludar acá. Bueno, aquí está la profesora Esli. Esli, Esli. Dice por acá la profe. Vamos a ver. Profe Esli. Dice Miriam Yolanda Marlon, si tiene la oportunidad, salúdeme de mi parte, al profesor Gregorio y a la profe Esli. Gracias. De parte de Miriam Yolanda. Gracias, gracias. Saludos. ¿Dónde está el profe Gregorio? Allá, en la cocina. ¿En la cocina? Sí, pues vale, está largo. Gracias. Bueno, saludos. ¿Ya vamos? ¿Dónde está? Bueno, creo que el profe Gregorio está en la cocina. Bueno, de igual manera, le mandamos el saludo. Saludos a Martita, a todo el personal, docente y administrativo. Miren, contento por esta bonita graduación. Miriam Yolanda, me hace llorar de felicidad ver mis maestros. Bueno, aquí están, miren, esos maestros. Bueno, saludos especiales a cada una de las personalidades que están por acá y que se graduaron también, ¿verdad? A los jóvenes y a las jóvenes. Así que saludos para la familia. Marjorie Zuniga, de parte de Marjorie Zuniga, también saludos al profesor Gregorio y el Cic Berri. Estamos acá esperando para poder almacenar. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues aquí bien, ¿y usted? Me gusta saludarle. Gracias. Siempre hermosa, ¿va? Siempre guapa. Vía azul, ¿va? Vía azul. Eso. Saludos, ¿cuál es su nombre? Justina Paz. Justina Paz. Ya decía yo porque tan guapa se ha pedido paz. Sí. Anda aquí. Saluda a los de los Estados Unidos, en principal a mis hijos y toda la familia que está allá y amigos y todo. ¿De parte? De parte de Justina Paz. Eso. Saludos especiales. De manera muy cordial. Bueno, y por acá también. Aquí en la mesa principal está para que se olviden. Un buen amigo que apreciamos mucho. Nada más y nada menos el gran PICTICOS, man. Es un gusto saludarte, brother. Acá, pues, participando y siendo parte también de esta celebración de estos jóvenes. Sí, Marlon, pues, ahí estoy esta vez de invitado, pero invitado como padrino, como padrino de una alumna que se llama Emily, una gran amiga de la familia. Y aquí, pues, acompañándoles en un bonito momento histórico para su vida. Celebrando con sus papás, con la madrina y con todos los compañeros de ellos, ¿verdad? Para visitar a los jóvenes grabando de San Buenaventura, del Instituto, aquí en este bonito lugar. Y la hemos pasado muy bien. Eso. Bueno, saludos a nuestro queridísimo amigo Antonio Guzmán. Bueno, dice por ahí, Aurora Sabión, dice, saludos a Tinita. Liz Paz Cribas, saludos a Justina Paz, mi abuela hermosa, dice. Gracias, gracias. Miren, ahí está, Liz Paz Cribas. Allá está, viendo. El Instituto es mi hijo. Ah, sí, sí. Y Alonso Paz. Ajá. Sí, Alonso Paz, él es mi hijo. Eso. Saludos, Tinita. Saludos. Bueno, saludos. Gracias, gracias. Bueno, desde ya, saludos muy cordiales a todos. Y con esto vamos a concluir la transmisión en vivo para Honduras de Tendria Internacional. Bueno, está por allá también nuestro buen amigo Arsenio. Arsenio, es un gusto saludarte por acá, hermano. Saludos. Bonita grabación. Bueno, sin duda alguna, San Buenaventura, pues tiene ya nuevos profesionales que están listos para poder servir a nuestra sociedad. Arsenio. Así es, Marlon. Gracias a Dios. Tenemos estos 21 nuevos profesionales de la Buenaventura en el área de las finanzas. Qué bien por los padres, por ellos mismos en especial, van por los padres, los sacrificios que han hecho. Y ver este bruto ya hecho realidad. Y bonito, bonito, realmente esta Buenaventura ahorita está de gala, Marlon. Bueno, y sin duda alguna, las finanzas son los que marcan la diferencia en cualquier estudio. Porque cualquier estudio es bueno, pero cuando hablamos financieramente de algún negocio, es cuando nos damos cuenta. Cuando perdemos, cuando ganamos, cuando podemos invertir y cuando no. Correcto, correcto. Como vos lo decís, es una carrera muy importante, de mucha determinación, donde está lo bueno y lo malo en la finanza. Se va o se queda el billete. Entonces, no, es una carrera muy bonita. Yo, gracias a Dios, fui egresado ya un poquito muy atrás, ¿verdad? En el área de finanzas, en aquel entonces, perito mercantil y portador público. Y a mucho orgullo, una carrera muy, muy importante y que te abre puertas para poder continuar siempre con estudios superiores. Ya sea en la Universidad Autónoma, Pedagogía o en cualquier rubro que te da oportunidad para seguir adelante con el estudio. Excelente, bueno, muchísimas gracias a nuestro amigo Arsenio Savión, para su señora esposa, que por ahí, pues, felicidades por estar acá. Gracias de manera muy cordial a todos nuestros amigos que están acá. Bueno, vamos a volver aquí a donde está Doña Tinita. Doña Tinita. Hola. Jacqueline Criba, te dije, saludos a mi madre linda, Justina Paz. Ay, gracias, vieja. Gracias. Miren, ahí está, es que están conectados, miren. Sí, estamos conectados. Digo que no le iba a entrevistar, miren, miren, de lo que, pero miren, de ahí, miren, dije, no, señora, eso le tengo que irle a entrevistar, digo. Ah, pues sí, es que es, así es, gracias. Bueno, ahí contentas de poderle ver y contentos también, sus nietos y hijas. Sí, contentos, sí. Saludos, bañatinita. Vaya, gracias, gracias. Bueno, saludos, miren, qué preciosidad. Y así, señores, damos y caballeros, concluimos la transmisión en vivo desde las instalaciones del restaurante en el centro turístico Pula Pansat. Gracias a la gerencia, gracias, de manera muy especial. Saludos de Diana, saludos a Franklin y Marta. Bueno, así que saludos muy especiales, gracias a Cantalicio Paz por la colaboración de la transmisión y gracias a nuestra amiga Aurora Savión. Para Honduras de Tenedetra Internacional, esto fue la graduación del Instituto Oficial San Buenaventura. Bendiciones para todos.